Bien, si recuerdan el miércoles les hablábamos cómo en España ha entrado en vigor la necesidad de usar otra vez las mascarillas a causa del incremento del COVID y otro tipo de infecciones que afectan a las vías respiratorias. Pues bien, es así como la Organización Mundial de la Salud, la más conocida como la OMS, informó que el COVID superó a finales de 2023 la barrera de los 7 millones de fallecidos por esta enfermedad, el COVID-19, aunque aclaró que la cifra real de decesos desde 2019 podría ser, escuchen atentamente, hasta tres veces mayor. Si bien el coronavirus ya no es considerada una emergencia internacional, muchos países reanudaron las campañas de vacunación y hasta el uso de tapabocas como en el caso de España y mascarillas por el incremento de contagios. Claro que con menos efectos fatales que durante el pico que sufrimos a nivel global en el año 2020. La cifra de casos de COVID-19 confirmados por la OMS se sitúa por otro lado en 773 millones. También una subestimación en un momento en que muchos casos leves han dejado de ser diagnosticados o testados.